Mi gente, mi mamá quería estar segura de que ustedes no pensaran que ella era nacida y creada aquí en Estados Unidos. Ella quería estar segura de que ustedes supieran que ella no es americana. Ni italiana. Ni italiana. Capiche? Ajá. Que ella es boricua de pura cepa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué? Hoy vamos a hacer unos chayotes rellenos de bacalao. ¡Esa tú no te la sabes! ¡Esa tú no te la sabes! Ve para esto, me enseño ahí. Te la enseñaré ya. Ok, mi gente, lo primero que vamos a hacer es apicar el chayote por la misma mitad. Quería decírselo en inglés, pero todo esto va a ser en español. Ok. Siempre se me va a salir el capiche. Capiche? Ok, ahí está. Ya yo tengo la olla allí preparadita con el agua, cuando ustedes quieran abrir, un chirilín de sal. Porque no podemos comer mucha sal porque eso nos hace daño. No echábamos. Al agua le vamos a echar, mire, una cucharadita de sal. Ahí se fue. Para allá. Eso es todo. Para allá, como dice mi hija. Y echamos los chayotes. ¡Les va a gustar! Ahora es que vamos a poner el bacalao. Que es este que está quemado. Ya está el bacalao enjuagadito. Viene para aquí. Acuérdense que le tiene que cambiar el agua dos veces para sacarle bastante la sal al bacalao. Ok. En lo que el chayote se va cocinando, el bacalao se va a estar hirviendo. Vamos a picar, mire qué cosa linda. Un pimiento verde y unos rojos. ¿Para qué? ¿Necesita cebolla? Y media cebollita. Echa la cebolla que usted sienta en su corazón. Y total. Hay que echar, se le echa siempre su poquito de sofrito, fresquecito, de horno. Mire, picamos esto. En las quitas se le echa tomate también. Se le echa lo que usted quiera. Todo lo que sea vegetal. Porque es el bacalao guisado. Ay, qué cosa linda. Yo soy sushi. Pero esto es mucho, nena, por el amor de Dios. Yo me regaño ya. Porque es que es mucho. Nosotros no vamos a hacer un hoyón. Ok. Ahí está. También esto es mucho. Mira. Ahí está. Mire, mi gente, lo único que se le echa, mire. ¿Está viendo? Este poquito nada más. No se le echa mucho. Mire qué colores. Mire estos colores. Mire, no es arcoíris. Mira, qué cosa bella, mire, mi gente. ¿Cómo tú sabes que está? Por esa situación que tú le estás haciendo. Cuando tú puedas meterle el cuchillo por ahí, sabe, entre el centro. Que se ve completito, estajón. Quiere decir que ya está ready para quemar unas manos. Y ya ustedes saben. Yo nunca he comido chayote. ¿Qué no? No. Pues si tú tú tienes lo saludable, que es el chayote, mamacita. No, lo he escuchado. El chayote te ayuda en muchas cosas. No porque solamente lo pongan en Facebook. Es que eso se conoce. No me bote esa agua ni para azote. Segundo regalo. Sí. ¿Qué? Y le sacamos de la carne que tiene. Mami, te vas a quemar. Yo digo de la carne. Está caliente. Perdón. Eso pasa en la mejor familia. Quemarse. No se preocupen. Aquí estamos. Es que mía no me ayuda, mía. Mía no me ayuda. Tú coges el chayote. Lo monda. Le quitas toda esa cascara. ¿Ya elbido? No. Sin elbido. Sin elbido. Sin elbido. Crudo. Lo picas en pedazos. Buscas una jarra con agua. Le echaste el agua a la jarra. Echaste el encanto el chayote. Y echaste berenjena. Lo echas ahí adentro. Pero cada vez que usted debe ser, usted se toma de esa agua. Eso es lo más saludable que hay. Sobre todo que ayuda mucho a rebajar. Y le habló, nada más y nada menos, que la doctora Cori. Lo que sacamos del chayote es lo que vamos a picotear. Así. Como si lo estuvieran majando, pero picado. Porque no vamos a comer papa majada. Ni cosa que se parezca. Y este rellenito es el que le vamos a echar al bacalao. Capis. Ok. Y ya. Y ya. Y ya. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a echar todos los ingredientes que sacamos. ¿Se acuerda? Mira, nena, aprendeme eso. Ah. Ya vamos, pi. Ahí. Esto es tercer regaño. Ajá. Es que ya no me ayuda. Hecho esos fritos. A lo que te diga en tu corazón. Ok. Te cocinas tu manda. Aquí está. A mí me bajaron como bolsa. A ese sofrito que yo eché ahí con el aceite de achiote y todo, le vamos a echar lo que le sacamos al chayote. Mire. ¿Está viendo? El bacalao. Bacalao. Asistente, el bacalao. Ah. No, si no echábamos, le digo yo. Bacalao. Es a diablo como me echó el bacalao. No, si es que yo lo digo. No, si es que yo lo digo. Ve lo que yo le digo, que es que ella no me ayuda. Me son vuelvo a calao aquí como roca. Esto es el bacalao antes de echarlo aquí, ¿sabes? Cuando ahí lo dejas en un promedio de unos cinco o seis minutitos nada más. No vaya a pasar como ahorita que estaba hablando y hablando y no me están grabando. Por eso es que yo le digo que ella no me ayuda. La mentira ya me ayuda mucho. Y yo me gusta venir para acá con ella porque yo gozo mucho con ella. Gracias, gracias. Ella goza conmigo, pero yo gozo más con ella. ¿Acaso tú te crees que esto es de gratis? ¿Tú estás malo? Yo cobro por esto, ¿sabes? Picaro. Yo cobro por esto. No está en agua. ¿Está? Eso es más que el chayote, ¿verdad? Lo que picamos del chayote. Con el chayote y el bacalao. El bacalao y el sofrito. Mire qué cosa linda. No en agua. Eso quedó de quesito en aceite. Mire lo que usted va a hacer. Digo, cuando lo haga, ¿verdad? Mire. Lo rellenamos aquí así. Ay, mira qué cosa linda. Es precio manejo. Qué cosa bella. No me pregunten quién era manejo porque no puedo decir. Mira qué linda. ¿Y qué le vamos a echar? Le vamos a echar huevito así por encima ahí. Porque después de esto, mi gente linda, esto va para el horno. Esto es lo más saludable que puede comer una persona. Asistente, déjame una cuchara, por favor. Me cago en la paleta. Porque yo tengo que sufrir tanto, señor. Gracias. Pues esto va por una bandejita que me están buscando. Mire qué bonito queda esto. Como sufrir, para verse. Ajá. Y lo ponemos así en una bandejita. Mire, una bandejita así mismo. Y hasta ahora va para el horno a 350 hasta que se dore el huevito. ¿Verdad? Pues si usted lo que tiene que hacer, abre el horno y ve que ya se cocina el huevito, pues quiere decir que ya está. Si lo deja más, quiere decir que se le quemó. Ok, mi gente linda. Mire el resultado de los chayotes rellenos con bacalao. No lo miren mucho. Mire qué cosa linda. Le pago si se mueven de ahí. Mire qué cosa linda. Y están comiendo algo, ¿qué? Saludable. Que estás comiendo caviar. ¿Capish? Ok. Ven, 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 ven.